Deseos Poema de Salvador Díaz Mirón Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes sienes. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en los labios tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas, que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como los sueños a solas, al mismo tiempo por doquier besarte. Yo quisiera ser lino y en tu lecho, allá en la sombra, con ardor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho y morir de placer al comprimirte. Oh, yo quisiera mucho más, quisiera llevarte en mí como la nube al fuego, mas no como la nube en su carrera, para estallar y separarse luego. Yo quisiera en mí mismo confundirte, confundirte en mí mismo y entrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte, convertirte en perfume y aspirarte. Aspirarte en un soplo como esencia, y unir a mis latidos tus latidos, y unir a mi existencia tu existencia, y unir a mis sentidos tus sentidos. Aspirarte en un soplo del ambiente, y ver así, sobre mi vida en calma, toda la llama de tu cuerpo ardiente, y todo el éter del azul de tu alma. Les leyó Esperanza Gutiérrez.